Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu apellido? Hola, me llamo Raquel. Mi apellido es López. ¿De dónde eres? ¿Dónde vives? Yo soy de México y yo vivo en Wisconsin. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 13 años. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Mi cumpleaños es el 18 de septiembre. ¿Cuál es tu número de teléfono? Mi número de teléfono es 214-339. Adiós. Adiós.